Hola amigos, espero que estén bien, soy Aidee. Ahora voy a preparar pechugas rellenas de verduras. Espero que les guste la receta. Comenzamos cortando y pelando el chayote. Para después cortarlo en cuadros pequeños. Y hacemos lo mismo con las zanahorias. Quitamos la semilla de los pimientos y también los cortamos. Ahora picamos un trozo de cebolla. En una sartén agregamos aceite, dejamos que se caliente para después agregar la cebolla picada. Esperamos que se citorne y agregamos los pimientos. Freímos por unos minutos y hacemos lo mismo con las zanahorias y los chayotes. Picamos unas hojas de espinacas y también cortamos los champiñones. Agregamos los champiñones y las espinacas y freímos. Sazonamos con sal y pimienta y mezclamos. Agregamos un poco de queso doble crema. Revolvemos y reservamos la mezcla para el relleno. Ahora a un bistec de pechuga le agregamos sal, pimienta y ajo en polvo. Le incorporamos el relleno de esta manera. Enrollamos la pechuga y le colocamos un palillo. Y eso haremos con las demás pechugas. En una sartén agregamos aceite, incorporamos las pechugas y las freímos por ambos lados. Ya fritas las colocamos sobre el papel absorbente. Las cortamos y finalmente así es como se ven. Déjame en los comentarios qué te parecieron estas pechugas rellenas de verduras. Muchas gracias a todos por acompañarme en la receta y hasta pronto.